El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Tú serás la finalidad, el tiempo queda pego Ya no te quiero ser antes de ser tu sol Soy tu amor y tu vida mañana Para que ellas no veas, soy el malo con la virtud ¿Quién te entiende el procedimiento cuando incómoda tu presa? Ya que te va a llegar, ¿qué veces sigo haciendo tu reto? Que me pregunte cómo te conquiste ¿Quién no te distruí? No sé, pa' qué Tú vas a dar los corales sin ser fe Si tú me digas por el mal que te erizará Amor la fue ¿Quién es? 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 ¡Suscríbete!